Y bien, ¿qué le trae por aquí? Tengo un problema sexual. ¡Hombre, no me diga! Mire, yo soy un buen jugador de bóquer. Hasta el punto que puede decirse que vivo de las cartas. Mejor dicho, vivía. Porque actualmente, estoy desesperado. Vaya hombre. Tranquilo, tranquilo. Relájese y no se preocupe. Cuénteme su problema. Todo empezó una noche, cuando estaba en el club al que acudo normalmente. Lo siento, señores. Al parecer, tengo mi día de suerte. Debería estarte prohibida la entrada en el casino. No recuerdo una sola partida en la que tú hayas tomado parte sin que llevaras las de ganar. ¿Tendré una buena racha? Hace tres años que tienes buena racha. Déjame tocar madera. Lo de menos es el dinero. Lo que me molesta es pasar esta humillación. No digas tonterías. Pues yo no me daré por satisfecho hasta hacerte perder una partida por lo menos. Aunque haya que recurrir a las estrategias más sofisticadas. Mientras no se trate de manipular las cartas, estoy dispuesto a todo. ¿Todo? Absolutamente a todo. ¿Es un reto? Llámalo como quieras. Pues yo acepto el desafío. ¿Están dispuestos a participar en el juego? Hombre, desde luego. Puede ser divertido. Pues agudicemos el ingenio para hallar la forma de que nuestro ganador oficial pierda su título. Me puse en guardia pensando en lo que imaginarían aquellos desalmados con tal de distraer mi atención durante el juego. Sin que se me ocurriera pensar en lo que podría ser. Cinco mil. Paso. No voy. Veo. Lo siento, señores. He vuelto a ganar. Ya veremos. Aún no ha terminado la noche. ¿Con permiso? Adelante, preciosidad. Adelante, preciosidad.